¿Pero que dónde estoy? ¿Te acuerdas de mí? ¡Ah, Indonesia! ¿Estás vivo? ¡Claro que estoy vivo y ahora morirás! ¿O no? ¿Qué hago? Moriré. Voy a escapar sin que me vea. ¿Qué haces? ¡Uf! Pude escapar. ¿A quién eres? Yo soy Japón. O yo soy Francia. Debemos escapar de aquí. Indonesia nos va a atrapar en cualquier momento. Suban. ¡Oh, Brasil! Muchas gracias, bro.